Como se ve desde la tierra una estrella Así de pequeño es el amor que tú me das Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Como quisiera que ese lindo lucero Hay cada día, cada día nunca da más Soy tan feliz ahora que me estás queriendo Y que jamás tú me vas a abandonar Soy tan feliz ahora que me estás queriendo Y que jamás tú me vas a abandonar Porque yo quiero, yo quiero que tú me dejas La felicidad, la felicidad Porque yo quiero, yo quiero que tú me dejas La felicidad, la felicidad Charco, ¿qué andas haciendo Charco? ¿Por qué tienes cosa? Como se ve desde la tierra una estrella Así de pequeño es el amor que tú me das Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo Por Dios mi vida no me vayas a dejar Lucerito, lucerito de mi vida Como te quiero era la mujer más bella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Nunca jamás perderé las esperanzas De que algún día yo tenga cerca mi estrella Porque yo quiero, yo quiero que tú me dejas Porque yo quiero, yo quiero que tú me dejas La felicidad, la felicidad, porque yo quiero, yo quiero que tú me des.